Por más, pasa una hora y me darán dolor, ni problemas hay. Mira bien y están de cualquier lugar, ni problemas hay. Intento currino, así que corten los demás. Pero un juego no resolví que perdí, y no es lo único que es malo que odio yo. En la pantalla hay sol, internet, cegar, y el diálogo en mí me pide a la de lucha y va hasta allá. No te agrimo y rechina puertas, esbollar con rojo, no te agarras. La vida es lo mejor, compírame pues te vas a ver mi primeros. La vida es lo mejor, compírame esta canción, puedo ahora correr.